¡Suscríbete! 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 Fíjate, y a mí ni que me gusta mucho el pescado ¿Te está quedando buena? No es de pescado Es de gallina Ya, ya, casi bonita Está divina, está divina Te estoy vacilando, vale Échale pierna, échale pierna Ya va, espérate Pasito de pollo aquí Toma, pues No, es liana Tú no te ven ese calate, ese mal humor mío, tan fastidioso ¿Sabes qué? Yo Yo si quiero Esforzarme Y pensar que contigo Piedrita, piedrita A lo mejor nos equivocamos y Nos sale un cuento bonito y todo, ¿eh? Capaz que ha sido bonita Capaz, a lo mejor A lo mejor así Nos sale bien A lo mejor nos equivocamos, sí Nos sale bien Olena, esto es muy feo Ya Este topo Este topo está muy feo Cuando tú te estás comiendo eso Bueno, no sé ¿Será por el hambre? O porque te quiero burdo No te tome eso Te quiero burdo Ay, dile, Eddy Tú vas a perderte esta vida que tienes por andar molesta por la que no tienes No se agafa, no se lo merece Cristina ¿Tú sabes qué? La comida caliente esa da mejor Sí ¿Por qué no pintas un bosque y te pierdes en él? Ah Tu marido, mi amor Tu marido tardará mucho ¿Me avisaste? Ah Con burbo y tope Ah No vale, pero esto huele buenísimo Usted se faja, ¿no, suegra? Porque la gladiación lo que hace es matarnos a apuntar Es para todas las noches ¿Ah? ¿Qué pasó? Mami, ¿entonces qué? ¿Qué hay de esa cara? ¿Qué fue de mami, vale? Te va a pasar una grita de un espasmo ¿Ah? Ah, qué joven Párate de ahí ¿Ah? Ese no es tu puesto Ponte la camisa Y en esta casa se come Con el cabello seco La camisa puesta Ah, no vale Pero eso es falta de confianza Señores, lo hubieran zampado de una vez No me fuese inesperado Yo, 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 no vale Yo salía del baño y tal Y después yo zampaba tranquilito Pásame ahí y platico, mami Que yo no voy Que no voy por Acacia, por Acacia Por mi pantalla plana Mira, cuñado ¿Ah? Cuñado Hermanito Controla ahí del cable Hay cable, ¿no? No, 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 que eso es manual Sí Manual Sí Mucho ¿Qué tenés ahora ahí? Cristina, Margarita Yo no sé, mi amor, mi linda ¿Cómo vas a hacer con tu príncipe? No, 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 no Pero esta casa se respeta, Cristina, Margarita Aquí se come en la mesa Con camisa, con el cabello seco Con cubierto Ok Sí Papi Papito, celito, mira Ven acá Vamos Ven, mira Vamos a comer en la mesa Que es chévere Ven, ven ¿Qué? Te va a gustar Se come bien chévere en la mesa Ven Ven, ¿por qué? Ven, papito ¿Qué le molestó? No, no, no Estamos felices todos Todos contentos Móntate Pero está así como molesta No, no, es así Es la hora de la comida Quién se pone así Ven, papi Ven, siéntate aquí Ven, conmigo, aquí Ven Oye, Ale De verdad que es que ¿Cómo se dice? Este Digamos Que es Que es circunstancia, ¿no? Conmigo Yo no sabía, pues Yo no sabía que Es que en mi casa, bueno, vale Uno come donde caiga, ¿me entiendes? Claro Y me imagino que extrañarás tu casa ¿No, Gerson? No, estás loca Que va a extrañar a mi papi Ese barrio horroroso ¿Verdad que no, papi? ¿Verdad que tú estás feliz aquí conmigo? No, 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 bueno Si se extraña Si se extraña Porque Olvídate El sitio El barrio es bien, ¿me entiendes? Hay burdes Gente viene así como yo y tal Y todo bien Pero bueno El sitio uno siempre se extraña ¿Me entiendes? Aunque vale Le voy a decir algo de verdad Aquí no está ni tan maloso ¿Viste? De verdad No, no, no No está maloso No, no, no No, no, no Yo no entiendo No entiendo Que tanto estamos buscando aquí Mamá Por el amor de Dios Que desastre Pero mira mejor con calma Tú busca, busca, busca Cualquier documento que veas así Con pinta de importante O así como notariado o consellado Me lo pones aparte No lo desordenes, chica No, es que no, es que no Es que no me parece No me parece que estemos haciendo esto Porque todo este poco de papeles Son de mi papá Entonces deberíamos esperar Que él llegue para que nos ayude Y nos digas cuál es el papelito Que tanto estás buscando Que no me quieres decir cuál es Por cierto Ay no, ya Yo no juego más a esto No busco más nada Ya, esto me parece Una falta de respeto a la intimidad Bueno, está bien Resulta ser que me enteré de algo En particular acerca de los terrenos Donde tu papá está construyendo El centro comercial Y quiero saber Porque me parece Que son los mismos terrenos De los que hablaba Mi abuelita Agripina Que eran unas haciendas grandísimas Eso es lo que quiero saber Ay mamá O sea, mamá O sea, hello 01 en la boleta Por favor O sea, tú Tú todavía estás Ahí con la confusión Del amigo este español De mi papá Que O sea, que tú estás pensando Que Ay no mamá O sea, déjame decir Tú tienes unas cosas De verdad A veces Ay, te tienes unas cosas Mira mija Hazme el favor Quita la cara de circunstancias Y colabora y ayuda Porque sea lo que sea Tú eres la heredera Así sea tu papá O yo Pero a mí eso me resolvería Muchísimo la vida Así que colabora Anda Después Después pregunta Ay bueno Pero ya va Tampoco así De que hay que apurarse Porque La que te contó Que mi papá dijo Que hoy iba a llegar tarde Fui yo Así que Con calma Pero yo puedo ser la heredera ¿Verdad? De todo eso Obviamente Obviamente Pero ayúdame a buscar Porque tú papá Voy a llegar ya Vamos a buscar el papel Pero Es un abuso Hazme un favor Me estoy pidiendo explicaciones ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué hace usted Registrando mis papeles? ¿Qué broma es esta De revisar mis cosas? Esto es una falta De respeto Sí Es verdad Es verdad Esto es una falta De respeto Así es Esa fuiste tú Eso fue ella Lo que pasa que Si tú me mandaste A buscar a un ¿A qué? A buscar qué cosa Mi amor Si es que se puede saber Nanita Que estaban buscando Aquí mis papeles Ay bueno Mijito Tampoco te pongas así Hazme el favor No es para tanto ¿Cómo quiere que me ponga Por favor? Mira chico El que no la debe No la teme O es que acaso Tú Paco Ignacio Si la temes Fíjate que No en absoluto Nanita Ah ¿Entonces? Esto me parece Una total falta De respeto Porque yo se sé Muy bien Lo que tú Estás buscando ¿Ah sí? Y como que será Entonces lo que yo Estoy buscando Dime Espera Espera Bicho que te quedó Bicho que te quedó ¿Por qué me estás mandando A buscar los papeles? Ay Ay No No Vale Siempre Nenita 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 Porque Soledad Lo que tú estás buscando No es Esto A ver Ay Pingo De propiedad De mis terrenos ¿No es eso? Claro O me equivoco Pregunto No papito de mi vida Era eso Claro Era esto Los terrenos El documento Aquí está Mira Aquí dice Aquí dice Ay mi amor Mi amor Los terrenos Que son míos Bueno Y tú y yo Están bien bebé Por supuesto ¿Y sabes por qué son míos? Bueno porque Mi familia los compró Hace muchos años atrás ¿Y sabes qué? A tu mamá la dio Por no sé Por sacar sus aires De mantuaje Mira mi amor Aires nada Aires nada Porque resulta ser Que esta ciudad Fue fundada Por mi familia Esta ciudad Que tú estás pisando Caramba Muy bien Muy bien Pero fíjate Que la administraron Tan bien Que lo único Que te quedó Fue el huequito Ese de techino Que sacan En las fiestas patrias ¿Entiendes? Para celebrar No sé qué cosa Deme una cosa Es un absurdo ¿No? Que tú te la des De ama del valle Ahora Estos son mis Documentos Ay lo que faltaba Pues Que justo La noche Quebracho Tiene que terminar Con Rincón Ahora la nena Se entera De que tiene Unos terrenos No, no, no Estas dos cosas No se pueden cruzar Pero jamás Nunca Para el terreno De la construcción A esta hora Ay que le da miedo Salir en la noche Ahora ¿Ah? Como para qué Vamos a comer Para allá ¿Verdad? ¿Doteo? ¿Para qué quieres Tú ir para allá Ahorita? Para prenderte Tu triqui-traqui Embanate para el otro Barrio Bolsa Y yo lo que quiero Es aprovechar También que como Como no hay gente ¿No? Entonces bueno Para yo poder ver Mi broma Porque yo no le dije A ustedes que yo era Plomero ¿No? No me acuerdo No Yo debo las casas Así de finas Pintadas Eso yo veo Yo tengo que ver Antes para poder Ofrecer mi servicio ¿Me entiendes? Y así bueno A lo mejor me cae algo ¿Ah? ¿O no? Bueno Bracho Déjame decirte que Doroteo Muslito de Pollo Aquí presente Él fue vigilante En ese terreno ¿Ah sí? Sí Ah pero mejor todavía El vigilante Resentido Se lanza De edificio En construcción Mira Nos llevamos La frita ¿Ah? Seguimos con La conversadera Ustedes Me cuidan Ustedes saben ¿No? ¿Quieren o no quieren? Está bien Vamos a hacer una cosa Está bien Yo voy a dejar Vaya acá Héctor Te vas a quedar Aquí en el negocio Vamos 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 a ayudarlo Mira se trata De al amigo Vamos a meterle La manito ¿Verdad? Vamos vamos Y hablamos Y conversamos Dale güey Héctor cuídame El negocio ¿Oíste? Perro Perro No mueca Pues y entonces Se fue todo el mundo ¿Y a ti qué te pasa Héctor? ¿Estás pasmado fue? Ya vengo ¿Cómo qué? ¿Que te vas? Héctor Héctor Pero y entonces Me voy a quedar yo sola aquí Estoy viendo mi novela Héctor Ay bueno 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 Y lo sigo diciendo Perdóname Yo estoy aquí pana Porque vine para acompañarte Porque el tigo A él me sigue pareciendo raro Dormito como los pollitos Hasta el otro día ¿Qué fue el brochito entonces? ¿Toda la vida? El espalte de la mariposa ¿Sí? Como mariposita Dice Cada vez van a quedar ustedes No Me la van pidiendo bendición Pero está San Pedro Ahora sí Iván Ahora sí Bracho Tenía una pistola Yo la vi ¿Qué pasó? El difunto me mandó a matar ¿Y quién será ese matrimonio? Mira Bracho Pero vas a apagar Ya vamos a apagar Ya vamos a apagar Ya 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 apagué ¿No será esa la sombra pana Que me mandó a matar el difunto? Epa Héctor ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Estás ahora? ¿Estás solo? Sí Chama pero estás como nervioso ¿Te pasa algo? Sí ayuda ¿Ayuda? ¿Necesitas ayuda? Sí ¿A dónde hay que ir? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Para allá Vamos vamos Héctor Llevamos Llevanos rápido Aquí hay quesitos así ricos Puros quesitos con pancitos para picar Para que me acompañen Porque tienen A positivo En la boleta Sí Nenita Nenita Mi amor Tú estás viendo Que se fue una audita Vacacionar a Orlando Y llegó calificándolo Con el sistema Americano ABC Ey ey Tenemos A A Sí claro Imagínate Y quién sabe Qué más habrá aprendido Por allá ¿Verdad? Ey 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 Gonzalo ¿Qué pasó? Ey ey Pásalo con el trago Ey Echa para afuera Vamos Ey momentico Que el único difunto Que se olvide en esta casa Soy yo ¿Qué pasó? Y suficiente Demasiado Ay esto es siempre tan gracioso Es parte de mi encanto Querido Bueno mira Nos cuenta o no nos cuenta El mujerón ese Que te llevaste Para allá por Orlando Tinita nos dijo Que era bellísima Y que adoraba A tus niñitos Ey mi amor ¿Qué pasó? Mi vida Sube los brazos Sube los brazos Sube Se están ahogando ¿Qué pasó mi vida? Si parece que hay un virus Contagioso Ay si se me fue así como La saliva papá No puedo tragar bien Pero mi amor Con cuidadito Bueno Gonzalo Cuéntanos pues Sobre esa novia Con la que anda Que es un mujereno No 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 Con la que te vio Tatenita Y claro si ella te vio Con esa novia Así tan espectacular Supongo que tú también La habrás visto a ella Con el grupote De supuestas amigas Con la que andaba Eh 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 ¿No? Nenita Nenita por favor Tú Tú vas a seguir con eso Hay visitas Mira y no hay ningún supuesto Si ella dice que estaba con su amiga Estaba con su amiga Es una santa Mi bebé Es una santa Ay gracias Y yo la voy a mandar A beatificar Y la cara de culpa Número treinta y cinco De este Ay Tatiana Margarita Bueno y entonces Gonzalo Estás como mudo Cuéntanos del viaje Cómo te fue Cómo la pasaron Bueno el viaje Buenísimo ¿Ves? Porque Y Pero Nunca porque Es que Es tan grande Todo aquello Tantos parques Y tantos Y los morochos Corrían para acá Y corrían para allá Y venían para acá Y venían Y yo corría Para morirse Nunca Pero sí Y Sí Y pero Mis amigas Las amigas Eran varias Y Una se enfermó Una se enfermó Horrible Y Yo supe porque En el aeropuerto Y la Y sí Y con respecto A mi novia Bueno sí Y Grande Y Dice Y Y Y los Como se me importara Con quien se anda acostando Este El cretino Este A mi lo único Que me preocupa ahorita Es que Bracho No vaya a salir Con otra Brachada Y terminé De mandar al otro mundo El amiguito Rincón Que no vuelva a equivocarse Por Dios Que no se vuelva a equivocar Bueno Brachito Entonces mijo Toda la vida ¿Será que se decidirá Todos panas Porque tanto tiempo Brother Cansado Ey Uy ¿Qué pasó? Pero ¿Qué es esto? Pana Esto no es Brachito Pana ¿Qué es esto? Chamo Tremenda Tremenda trocha Pana Esto huele feo Vámonos Gabito No 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 ¿Cómo no? Vamos a ir chico Y vamos a este hombre así Aquí pasó algo Aquí hubo un atraco No que atraco Nada Gabito chico Vámonos Vale Vámonos Vámonos Nosotros vamos a ir Vale Y Brachito Pero que Brachito Nada vale Y si Brachito fue el que le hizo Tocó a este pana Y si nos está montando Es una trampa No chico Yo no creo eso Yo no creo eso Aquí hubo un problema Agredieron a este muchacho Y yo no voy a este hombre Solo aquí No lo voy a dejar solo Y hay que buscar a Brachito Gabito Gabito Pana Gabito Y si Brachito hizo esto Pana Y si lo trajo Para que lo cubriéramos en esto O lo está buscando Para matarnos a nosotros No pana Yo me voy Tú te quedas aquí Tú eres un hombre responsable Te quedas aquí Y vamos a ver Qué pasó con este hombre Lo agarramos Lo llamamos al hospital ¿Y dónde está Brachito? Ahora sí Brachito Ahora sí vas a justificar Esos reales Ahora sí van a ir derechitos Todos Pero para un barrio Más tranquilito que este Aquí estamos Pues prepara los catres San Pedro Y échale un poquito más de agua A la sopita Que allá te van dos más Vámonos Gabito Que esto huele cada vez peor Pana No chico Pero bueno Cómo vamos a bajar a Brachito Solo A lo mejor está por ahí Tranquilo Estás nervioso Donoteo Para que solo nada Chicos Que solo nada Y que sabes tú Si te tardé un bidón por ahí Para dejarlo Lo siento por un colador Que bidón nada Lo cortas tú Cómo vamos a bajar a solo A lo mejor están por ahí Metidos en el mar Ahí en la construcción Está herido A lo mejor está herido Oye Brachito Di algo Brachito 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 Chico ¿Dónde está? Di algo Brachito Brachito Di algo Pana ¿Qué hiciste? Pero bueno No se van a quedar quietos Así no les puedo dar Pero qué broma Pana Mis pisitos nuevos de marca Para entonces ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Perro Pana Los pisitos nuevos No Pana Y mírame el pantalón Pana ¿Quién puso ese 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 todo ahí? Vale Ay Pana Cuando no hay de ser Cuenta Vale Mira cómo me puse el pantalón Pana Brachito Chico Di algo ¿Estás herido? Brachito Oh Pana Mis pisitos nuevos No Porque se tienen que estar moviendo No sé Si no es ni para morir Dice Rápido Saben Acabito Ya vamos Ya vamos Vamos Chola Chola Sí Vamos Bueno Bueno Brachito Di algo Hermano Estás herido Embarrialado Lo que estoy No voy Mierda Esto si se tiró Para acá Igual Ese para acá No Bueno Ni que estuviera apuntando un ciego Que para la puntería Sonó lejísimo Eso no era para acá Oye A lo mejor leyeron al pobre Brachito No te muevas No te muevas ni para respirar Pana los tombos Pana Pana Pero que es esto Parece un complot En mi contra No Pero no me vas a agarrar Pero ni loco Es la pana Es Héctor Y se trajo un par de tombos Héctor Tremendo héroe ¡Gavito! Quieto No se muevan Policía ¡Héctor! 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 ¡Gracias! ¿Gavito ¿Estás bien? Estoy de maravilla Papá Pá Baja eso Pero se te va a salir un tiro Chico Además no es con nosotros Usted tiene que buscar a Bracho Que ese tipo O está tieso O es el que carga el armamento ¿Tú no es Edo? Paco Paco ¡Ey! ¿Ah? ¿Qué pasó? Estás al helado No, 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 no No pasa nada No pasa nada Es que estaba pensando En un amigo Chico Que está muy grave Lo hirieron feo Bueno, espero ¿Espera? Bueno, que espero Que se recupere, por supuesto Ah Claro Oye, mira Toma, toma disculpas Es que ando como disperso, hermano Muchos problemas Trabajo Tú sabes Las inversiones Las colocaciones Oye, Gonzalo ¿Tú te acuerdas Que yo estaba en los terrenos De los antepasados De la nena, ¿verdad? Que ella no lo sabe ¿Tú te acuerdas? Bueno, la verdad Es que no recuerdo Pero ¿Qué pasa con los terreros? Bueno, pues Que ahora la nena Anda sospechando Oye Y no entiendo Quien le pudo haber dicho algo No habrás sido tú, ¿verdad? No ¿Yo? No ¿Seguro? Pero bueno, Paco Al menos que se lo haya dicho A los morochos Aunque del resto Ya no me quedan amigos Con todo este problema Que tuve con Matilde Ya tú sabes la historia ¿Verdad? Ah, sí Ya, bueno Hasta que se vas quedando Con tu muchachita Cario, tengo yo No, bueno, brotó bien Tatianita es lo único bueno Que me ha pasado últimamente Bueno, si Gonzalo Es lo único bueno Que yo tengo en la vida ¿Por qué lo voy a dejar ir así? ¿Ah? ¿A cuenta de qué? No, mi amor ¿De qué? ¿De qué es el ex de Matilde? Ay, no, mi amor ¿Qué va? Ay, yo estoy quedando así Tan bella, preciosa Que cuando papá y mamá se duerman Listo Salimos Ay, sí Me encanta Me encanta salir ¿Y eso, Tatiana? ¿Tú hablando sola? Mamá Pareces un fantasma Apareces así De la nada De repente Me asustas Estaba pensando en voz alta Eso es todo, mamá En voz alta Ya me estoy dando cuenta Mira, ¿y se puede saber Por qué te estás emperifullando Arreglando tanto? ¿Así? ¿Vas a empezar? ¿Vas a empezar? Es que te pones pesada, mamá Te pones bien pesada Ajá Ay, no, por nada No sé Sabía que El rímel, mami Me falta mi rímel Tatiana, Margarita Hazme el favor Espérate ahí un momentico ¿Cómo es la movida? ¿Para dónde piensas salir tú? Porque, no sé Tú mañana tienes un parcial Digo Y, dicho sea de paso No te he visto estudiando Pero absolutamente nada Así que dime, Tatiana ¿Cuál es la salida Que tienes tú ahorita? Ninguna, mamá Ya Ninguna No hay salida No hay nada Ya ¿Ah, sí? Entonces explícame, pues ¿Cuál es la arregladera? La echadera de perfume Porque que yo sepa Allá afuera Quien está es Gonzalo ¿No será que tú Te estás arreglando Para Gonzalo Tatiana, Margarita? Mamá ¿Yo? Sí ¿Ah? Sí Por favor, mamá O sea, por favor Por favor ¿Cómo tú puedes pensar así de mí? Con esa bendita desconfianza que tienes Todo el tiempo Una misma desconfianza Como que si no supiera La clase de la hija que tú tienes Explica, ¿ah? No, eso no es así Eso es Eso es, bueno No sé Simplemente a mí me encanta Andar arregladita todo el tiempo Tú me lo enseñaste, mamá Yo no sé ahorita Que tienes Eso así de rarísimo Yo no entiendo Bueno, rarísimo De ti Últimamente Todo ¿Me escuchaste? Todo Sí Tatiana, Margarita, por favor Dime la verdad ¿En qué andas tú con Gonzalo? Con Con Gonzalo Sí Me ofendes Me ofendes, mamá Porque déjame decirte Que Gonzalo Gonzalo está bien 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 viejo para mí Déjame decirte Muy viejo Definitivamente yo Tu única hija, mamá Yo por eso es que yo con mi papá puedo hablar Porque me duele, mamá Me duele lo que me hace tu desconfianza Me rompe el corazón Me lastima Bueno, yo Yo no puedo más contigo así, mamá De verdad Ay, hija Tú habrás pasado diez años sin ver a tu padre Pero saliste idéntica Igualitica a él Sospechosísima De todo siempre No, 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 esto está demasiado raro ¿Qué es esto, chico? No, qué raro Doroteo Nada, que al pobre Bracho Lo que le dieron fue un tanganazo en la cabeza Y bien feo Un arma Un hierro ¿Qué arma es esto, chico? Tú eres loco, vale No está tiroteado Nada, vale Ese está desmayado del golpe que se dio O del susto Mire, jefe Allí está el vigilante Inconsciente y con sendo tatuaje en la nuca ¿Otro? ¿Sí? Entonces Esto está como raro ¿Raro? Más que raro Te das cuenta que no soy yo solo, Gabito Ah, señora agente Esto no está más raro Que color de perro para agua de mano Esto es raro Qué raro nada, señora agente Mire, ¿sabes lo que pasa? Es que esto está clarito A este negocio le iban a atracar Claro Llegamos nosotros Y le estropeamos el negocio a los ladrones Así lo veo yo Ay Ay Ay, mi piscito nuevo de marca Ay, don Adil No me peguen, don Adil Don Adil No, no, no Bracho Bracho ¿Cómo te sientes, papá? ¿Qué? Ay Ay, qué Qué fue Qué pasó Lo vas a preguntar tú Es al revés, pana ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, pues Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que yo soy plomero, ¿no? Y yo estaba con ellos, ¿no? Entonces ellos me acompañaron para acá, ¿no? Y la cosa está dura, ¿no? Porque Ya ese cuento se lo echamos, Bracho Por favor, ¿qué fue lo que pasó? Mire, jefe Ahí viene el otro Bueno, es entre los dos No me explican qué pasó aquí Yo estoy mareado Yo estaba ahí Sentí tremendo mamonazo Y caí Para mí que fueron unos choros Que se metieron para llevarse los materiales Esa misma, esa misma Bueno, digo yo Yo no vi, ¿no? Porque yo Yo fui a cambiar el agua al canario Entonces yo sentí el tanganazo Y sendo tanganazo Senda arma No, ningún senda arma, nada, vale Ya deja la película, chamo Que esto es serio, vale ¿Qué pasó, Bracho? Pero, ¿qué va a pasar? Nada de lo que yo dije hace rato Llegaron unos tipos Y iban a atracar esto Llegamos nosotros Y le interrumpimos el atraco Eso fue lo que pasó Bueno, entonces habrá que revisar Mira, ¿quién es el dueño de todo esto? El doctor Marco Aurelio Granados No, 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 no Muy bien, dico Ese es pana mío De paso, pana personal El doctor Marco Aurelio Está construyendo en estos terrenos Pero el dueño de estos terrenos Es un bicho llamado Francisco Aristidieta Vamos a poner la cosa como es ¿Qué? El doctor mío es el dueño de estos ¡Diablo! Para mí que no le va a gustar Ahí está el chistecito este Ahí, vale Ay, Bracho, Bracho ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no me ibas para darme El parte de una buena vez? Bracho Bracho ¿Dónde estás? Llama, llama Paco Me voy a bañar para acostarme a dormir Te agradezco, por favor, que Me botes la basura y me apagues las luces, ¿sí? No te preocupes, Lenita Claro Aló, buenas noches Sí, 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 es aquí La policía La policía Y están preguntando por ti Un momentico, ¿sí? ¿Será que él muy bracho volvió a poner la torta? Lenita, si quieres No, no, no No hay problema No hay problema Yo me ocupo Sí, buenas noches Sí, 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 ¿cómo no soy yo? Ah, claro, por supuesto Sos terrenos son míos ¿Por qué? ¿Pasó algo? Mi amor No hay problema Sí, sí, sí Qué broma, ¿no? No se preocupe Mañana a primera hora Sí, sí, muy bien Seguro Ahí estaré claro que sí Hasta luego ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué era? No, parece que hubo un intento de roba En la construcción Ahí Están los terrenos En el centro comercial Bueno, y nada Pues tú quieres mañana averiguar A ver qué pasó Con los sucesos Bueno A lo mejor quieres ir Tú como tú te creas Era dueño de mis terrenos Anda para que veas Lo bueno que es ser dueño De unos terrenos Ay ¿Quieres ir a lidiar Con los robos Los malandros Los policías Todas las cosas Que se suscitan ¿Quieres ir? Ay Eso es un gusto, ¿no? Pobrecito Están dueños tú de todo ¿Cómo se nota Que tú no tienes idea De nada De nada A mí me gustaría verte Yendo a los terrenos A ver Para que tú lidies Con la policía Los malandros Ah, sí Porque tú te juras Que ser dueño De unos terrenos Es muy fácil ¿Verdad? Facilito Es gastar dinero Tú no entiendes Que eso es un problemón Se te salió la clase Mi hijito Con la llamadita esa De la policía Claro, obviamente Siendo quien tú eres Te debe encantar eso De tener que Verte con la justicia Encantadísimo ¿Viste? Encantadísimo estoy ¿Seguro? Con los antecedentes penales Que tienes Mira, mira, mira Lo por qué me puede pasar Es tener unos policías Metidos en el terreno ¿Pero qué hiciste, bracho? ¿Qué hiciste? En este instante Y por un momentico Si no respiro muy duro Ay, yo puedo imaginar Que estoy De nuevo en mi vida Que esta es mi vida Como era Como yo me sentía Cómoda En mi casa Yo y mi cafecito Yo y mi desayuno Yo y mi casa Y mi familia Como antes Eso Por lo bueno de día Señora Iglesa Como me amaneció Mi suegra preciosa Y adorada Tan rico que este desayuno Ay, deja la sobadera Muchacho Respeta Imagínate tú Aquí Cariño Con el guachimán Sentado en mi mesa La michi En el garaje En fin Te puedes imaginar Cómo me siento Menos mal que no tuve Un tercer hijo Porque si no ¿Quién sabe a dónde Ibamos a llegar? Bueno, no, pero Ay, hay café y tostadas Ah, bueno, gracias pues Mientras es la arepita Fritica, ¿no? ¿Qué? No, 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 no Tranquila, mami No, no, tranquila Yo me ocupo de todo Tú tranquilita No te preocupes Yo te hago las arepitas No es mal Porque yo le iba a mandar Saludos a la abuela ¿Quién será hasta ahora? Gladys Hola, señora Eglés Pero Gladys, hoy es lunes No, señora Eglés Hoy es jueves Hoy no vine a limpiar Yo lo que vine a decir Si Bueno, si la vida Era cierta Hola, Gladys Con las bendiciones, pues No, no La que yo tengo que Bendecir a la señora Eglés No, pero esto sí es verdad Esto sí O sea que tú O sea que tú Te estás viviendo Es aquí, eh Gerson Que es verdad, ¿no? ¿Cómo estás, señora Gladys? ¿Quiere que un cafecito? ¿Cómo ya estás, señora Cristinita? Pero fíjense Ajá, la vida, señora Eglés La vida Ahora yo te soy Es la mamá Del yerno suyo O sea, yo soy la abuela Del niño Del niño de Cristinita O sea, nieto suyo De usted y mío O sea, usted y yo somos Consuelas Consuelas No, vacío Señora Rosita Si usted se pone A pedirme perdón Cada vez que el Gerson Me haga una No, imagínese Se irá a quedar mudada Ay, chica Pero es que yo no Tengo una pena horrible Contigo, Yurayma Porque es que yo fui La que vine a estarte Ilusionando De que él a quien quería Era a ti Y fíjate Míralo ahora Sí Impiernaísima Y con la Chucky No, bueno Pero eso no es culpa suya La culpa es mía Porque yo estaba Creyéndole al sinvergüenza Eso Ay, chica Qué broma Y mira, cuéntame Cómo te sientes tú Mija, cómo estás Ay, señora Rosita Mire, yo cuando me enteré De ese tanganazo Pues yo Yo tenía mucha rabia Oye Pero yo ahora Ando es barriendo el piso Ay, mi amor Cuánto lo lamento Pero es que no es para menos Yo sé que tú Lo quieres mucho, ¿verdad? Ay, burda, señora Rosita No, sí Si él ha sido Sí, el único hombre Que yo he tenido en la vida Y bueno Y mi Gladys también Pues que ella Me ha ayudado muchísimo Me ha dado lo que mi mamá No me dio Y mis cuñaditos, pues Claro, mi amor Esa es la familia tuya ¿Cómo no te voy a entender? Sí Bueno, pero ya nada De esos míos, ¿sabes? Porque Llegó la Chucky Y ese Y me lo quitó todo, pues Perdón La nieta suya No, chica No me pidas perdón Mira, ese apodo Le queda perfecto a ella Por más que yo la quiera Ay, muchachita Qué calamidad, caramba Ay, qué buena plancha, mija Ay, papito, tan bello Mira, te parece que es como muy temprano No, 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 mami Que tengo que apurarme Porque si no llego Tarde de la Champions Está precioso Pero es que luego Irle a la Gladys, ¿me entiendes? Está muy bien Entonces hay que aprovechar Yo mi pichurri Mi pichurri Mi papá Mira, ¿cómo que me aprovecha? ¿Tú me piensas de la sola, no? Sí, sí Es que yo tengo como muchas náuseas, ¿sabes? Me imagino que recoger la mesa También te debe dar mucha náusea Y anda a dormir No, de verdad Chao, señora Gladys Que esté bien Yo recoso, señora Iglesias Te voy a contar con esos dos Bueno, pues saqué ahí sembrás No, ya se me hizo tarde otra vez para el trabajo Todavía hay que fregar y recoger Ay, ¿tú me haces el favor? Nos tomamos el cafecito Y después recoges, Gladys Ay, pero no se acuerda Que tengo que ir para casación a Matilde Ay, Gladys, qué pena Que no se me olvidó Que ya somos consuegras Perdón, hermano Bueno, ¿y usted cree? ¿Usted cree que las consuegras No le daban plato? No, déjeme, tomame el café Tómate el café, pues Yo reconozco el tío Total Siempre llego tarde ya últimamente Qué buena broma Nos echaron esos muchachos Bueno, me lo echaron a mí Sobre todo Porque ahora no me van a venir los lunes Bueno, señora Iglesias ¿Cómo que se lo echaron a usted? ¿Usted cree? Yo voy a perder el trabajo también ¿Usted cree que a mí, papá? Esto cuesta tragarlo De que ahora el hijo mío, Jason Sea el patrón mío No se ría Todo el mundo habla de esas risas suyas por ahí Se ríe así de todo Es que es muy loco No, yo hubiese sabido eso Tanto que yo le critiqué a mi muchachita la relación Pero con el hijo suyo ¿Fue ese preferido? No, no, no Viéndolo bien, yo también Hubiese sido más feliz Ya estoy hablando como tú Siendo consuegra tuya Por el lado de Luis Fernández Lady Lady Como que sería mejor, ¿no? Mire, señora Iglesias Usted no se ha dado de cuenta que Pero bueno, que la vida no tiene destinado Sea algo Nosotros somos Ah, teníamos que ser familia Venga pa' acá Teníamos que ser familia Si no es por un lazo del del otro Mira, Sara Lo más importante de todo esto Es que sepas cuál es el cálculo Si no sabes El cálculo no sabes absolutamente nada Sí, ingeniero Arquitecto No, qué brío Tanto que me enrollé Cuando supe que mi mamá Era la sirvienta de la casa de mi novio Y los líos que me formó la Gladys Porque yo andaba con el hijo de la patrona Y el infarto que le iba dando a mi mamá Cuando supo que yo andaba con la hija De su asistente del hogar Que si por mi culpa perdí a Gladys Me mataba ¿Y todo para qué? Para que terminara el Gerson Viviendo allá con la hermanita Y sí, un saperoco y toda la cosa Pero, ¿qué? No se murió nadie Pues ya sabía Hasta me da ternura pensar Que yo creía Bueno, que teníamos problemas entonces Problema ahora Que tienes un hijo Y eres el marido de otro La mujer de otro Esa sí es gravísima Ah, perfecto Pero vos andas a buscar Lo que se está imprimiendo Andas, andas Ok, ya venga Me lo traes, me lo traes Eh, Sara ¿Tú tendrías la amabilidad De traerme un cafecito? Sí, claro Y luego continuamos Sí Gracias Ay, qué feo Eh, ¿supiste lo de... Lo de Gerson y tu hermano? ¿Que si lo supe? No, que no solo lo supe Yo lo viví Yo estaba ahí Era tu hermano instaladísimo En mi casa Viviendo con... Con mi hermana Ahora yo me pregunto Entonces en este cuento Ahora tú y yo Somos... ¿Qué? ¿Ahora? Familia O sea, cuñados Claro Tíos del mismo bebé Que viene en camino Claro Sí, eso Cuñados Maravilloso No, bellicen Estupendo Ajá Increíble Sí Sí En realidad, sí Fíjate tú En la parográfica Tú ahora vives con otro tipo Pero ahora resulta Que eres mi cuñada ¿Qué más puedo pedir? Imposible Imposible No sé Que retroceder el tiempo Y... Y yo estuviera en mi esquina Vendiendo periódicos Y tú pasaras por ahí Y entonces Cuando yo te dijera Sepas, no Y volteé Para que te enamores Y volteé Y me enamoré Pero yo te metí ¿Cómo no? Y embarazada a Miss Y ahora somos cuñados Ni modo Mi ternura Con un poco de locura Soy adicto a tu cuerpo Sobredosis de dulzura